Desde el jueves pasado y durante todo el fin de semana, estuvimos con la policía y las alcaldías locales haciendo inspección en bares y discotecas que no aparecen registradas como establecimientos de comercio, sino como sindicatos y clubes. Nos aliamos con el Ministerio de Trabajo para hacer un control más directo y mucho más rápido. Estamos convencidos en mejorar la seguridad, en mejorar la convivencia y creemos que no podemos escudarnos en figuras legales que no son porque todos debemos cumplir la ley con el fin de mejorar la convivencia y la seguridad de nuestra ciudad.